La Universidad Santo Tomás, en su Facultad de Ciencias y Tecnologías, Modalidad a Distancia, ofrece seis programas de pregrado, cinco programas de posgrado con una especialización 100% virtual, acreditación de alta calidad multicampus con múltiples beneficios para nuestros estudiantes. Tenemos 23 centros de atención universitaria a lo largo del país para brindarte atención personalizada. Prepárate para afrontar nuevos retos y únete a un proyecto formativo de alta calidad. Empieza tu carrera profesional en La Santoto a Distancia. Somos Experiencia y Calidad.